Vale, aviso. Me pondré... Me pondré la morada seguramente. Sí. Tweet de Rockstar. Espérate, ¿han dicho algo? A ver. Rockstar Games, un segundo. Leak. ¡Oh! ¡Chat! Lo han anunciado. Lo han anunciado oficialmente. Madre mía, se viene. Vale. Rockstar se puso en contacto conmigo hace unos días, ¿vale? Para ofrecerme hacer una cosa muy guay con ellos y con GTA Roleplay. Y... Este fin de nos vamos a meter a un servidor... Ahora te leo, eso me interesa. Nos vamos a meter a NoPixel, ¿vale? Que he hablado ya con Mole. Voy a tener acceso a NoPixel. Vamos a ver el 4.0 que cambia absolutamente todo el juego. Es una... Va a ser una locura. Y este sábado, Rockstar va a hacer una cosa masiva, ¿vale? Que es regalar 600.000 subs a la gente que esté haciendo esto y que sean parte de la gente que seleccione Rockstar, ¿sabes? Y este canal que estáis viendo aquí está seleccionado y van a regalar... O sea, 600.000 subs, ¿sabes lo que es eso? Son como 3 millones de euros o algo así. Es una puta barbaridad. Y... Lo mejor de todo es que... O sea, no os van a regalar una Super C, sino que os van a regalar un token. Que si estáis viendo mi stream, os van a dar un token para suscribiros al canal que... O sea, si queréis suscribiros a mi canal, perfecto, agradezco. Pero si estáis en mi canal viendo el stream ese día y Rockstar os elige, vais a poder usarlo para suscribiros al canal que queráis, ¿sabes? Y lo que no sé es si darán como más de una sub a los viewers o si existe esa posibilidad, ¿sabes? Pero... Pero es una auténtica locura, tío. Traducir. Semana de GTA RP en Twitch del 15 al 21. Nosotros lo haremos el sábado, ¿vale? Estamos emocionados de asociarnos con Twitch. El mayor sorteo de suscripciones que me ha realizado. Regalando más de 600.000 suscriptores en la categoría. Es una auténtica locura esto, ¿eh? Es una auténtica locura. Y mi plan es el siguiente, ¿vale? Meterme a... Al NoPixel. Voy a crearme un personaje... No va a ser el personaje más profundo de mi vida, ¿vale? Porque... Como voy a Noruega el 19 no quiero... Empezar algo que... Sé que voy a dejar a media, ¿sabes? Así que lo que voy a hacer es... Para ver todas las novedades de NoPixel 4.0 Que vimos el trailer el otro día, que es brutal. Me crearé un personaje... Normalito, por así decirlo. Veremos todas las novedades que hay. Y ya cuando volvamos de Noruega... Si nos mola, nos metemos... A hacer esto. Porque es que... O sea, es que ya no es un servidor de roleplay. Es que es un puto juego nuevo, ¿sabes? Lo que han creado. Es una auténtica barbarie. Y para esperar al GTA VI está guay. Pero se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, chicos. Peu, 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 peu. A ver... Tu camiseta me...